Aragón es la comunidad que mayor presión hospitalaria soporta en estos momentos con más del 21% de sus camas de hospital ocupadas por pacientes con coronavirus. Es decir, nos encontramos en riesgo muy alto al superar el 15% del total de camas disponibles ocupadas por estos pacientes según datos del Ministerio de Sanidad. En estos momentos hay cerca de 900 pacientes ingresados, 74 de ellos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Es la cifra más alta desde noviembre del año 2020. En Madrid los ingresos en hospitales se han multiplicado en el último mes por 5, han pasado del 4 al 21%. Muchos centros han tenido que rediseñar sus plantas para poder acoger a un mayor número de pacientes COVID, aunque responsables sanitarios médicos insisten en que la afectación por Omicron es menor que no las anteriores. En cuanto al Hospital Zendal, saben que únicamente acoge pacientes COVID. Cuenta ahora mismo con 266 ingresados y podría acoger en este momento a 80 pacientes más con el personal que cuentan ahora mismo, aunque su capacidad total es para 600 pacientes. Hoy en Cataluña la ocupación de las UCIs es de un 44%, lo que según datos del Ministerio se traduce en 577 camas de críticos. Aquí hemos llegado a otro preocupante récord de contagios, 48.300 casos y los ingresados por COVID se sitúan en 2.600 personas. Todo el día en el que la Generalitat ha anunciado que levanta el toque de queda nocturno a partir de este jueves.